y yo soy el y hoy tengo que revisar a este punisher que viene en este paquetote con su moto y todo así que bienvenido antes de comenzar ya saben que me ayudan un chorro si se suscriben al canal si le dejan su tremendo like o si me dejan un comentario de lo que sea ni siquiera tiene que ser del vídeo ya en serio fíjense que esta caja pues obviamente es impresionante a comparación de una caja de leyes normal porque tiene una ventana inmensa en la que viene la figura con varios accesorios pero además trae una motocicleta y que no quiere un punisher con moto yo al menos si lo quiero trae también una ilustración en los costados y por la parte de atrás una foto que te antoja tener la figura y algunas imágenes ahí de los principales features que la misma tiene llama por supuesto la atención el gran logotipo que dice de ponisher bueno el logo de marvel también y como les decía al costado tenemos una muy bella ilustración de la figura la neta es que me gustó muchísimo estas cajas en la parte posterior como les comentaba yo creo que ya le están metiendo un poquito más de cariño ahí te dan 23 idea de lo que te vas a esperar al momento de posar la figura y siempre se va a agradecer algo como eso pero yo sé que lo que ustedes vienen es a ver cómo sale la figura del empaque aquí no puede existir la magia porque es una figura de gran tamaño y bueno es complicado pero si pueden ver como poco a poco se van levantando pues las diferentes capas de cartón que envuelven lo que nosotros queremos ver el blister con el jugo que es una figura sus accesorios y vemos por ejemplo que la moto viene desarmada del manubrio vemos que trae cabezas extra armas todo lo que podemos esperar de un poncho ahí para que se den un quemón vemos a la figura que no trae cambios de manos es lo único que no me latió y todo lo demás se ve espectacular podemos enumerar ese casco vikingo que ahorita les cuento qué onda la cabeza extra luego tiene también una cabeza puesta que tiene hay unas marcas de batalla esta escopeta otras dos armas automáticas un machete un bate y la motocicleta que yo creo que es como pues lo que todo el mundo estaba esperando aquí tenemos a la figura dando vueltas y vueltas mide 16 centímetros un poquito más antes que está alto resalta obviamente esa calavera en el pecho sobre todo ese traje completamente negro que tiene sus aplicaciones tácticas las mangas de la playera bastante levantadas para dejar ver la musculatura impresionante ese par de guantes no hay mucho mucho que ver lo que me gusta de esta figura obviamente pues es que tiene cicatrices y vendajes en el rostro además de los accesorios que trae como la motocicleta que hace que el empaque sea bastante atractivo a simple vista aquí tenemos la figura lo que llamamos el bono en mano quiero que vean nada más esta cholla está bastante bien aplicado todas estas pues grietas vendajes aquí se ve que tiene pues heridas todavía abiertas que solamente logró sujetar muy fiel a lo que haría frank casto el logotipo del ponisher parece tener ahí como cierto desgastado mal pintado sobre la camiseta lo que les decía tenemos un pantalón completamente negro que a mí me parece que la parte superior de los muslos tiene un brillo particular todo este como el calzón y luego partir de aquí se vuelve mucho más mate aunque siento que acá abajo regresa un poquito más aquí tiene este aditamento en el muslo sobre el cual vemos que tiene como cargadores para sus armas me gusta mucho como se ve la callera como levantada como este yuga y miren nomás esos musculos tenemos también aquí el guante citó como posible motociclista pero yo creo yo creo que lo chingón es el esculpido del rostro porque miren tiene bueno el peinado muy bien eso si no muy muy bien peinado a diferencia de lo que pasa con el de mezco que de repente la cabeza más madreada está despeinada no esté aunque está madreado está bien peinado para atrás pero bueno miren esos ojos azules y esa mirada toda encabronada la pintura aquí en la frente podemos ver la aplicación roja con los vendoletes me gusta me gusta esto es lo que yo les decía obviamente estamos hablando de figuras distintas de distinta línea y gama pero la cara madreada de el mezco pues tiene también el competito hay un poco despeinado porque en la cara donde todo está bien bueno pues ahí sí está peinadísimo este en la cara madre después decidió peinarse no está mal o sea no es algo que me moleste pero son detallitos que quería comentar tú vas a decir si tanto te molesta yo pues ponle esa cabeza no le queda miren ahí vemos que no es el mismo pin y además no es el mismo color de piel entonces se va a ver rarón pero al cuerpo del mezco si le queda mucho más digo es diferente el color en el cuello pero aquí de frente prácticamente no se nota y en una de esas tenemos una alternativa para este cuerpo de punisher que obviamente es una de mis figuras favoritas como bien saben pero dejémonos de odiosas comparaciones y veamos lo que trae pues esta figura comenzando por la cabeza extra que no tiene pues heridas y si tiene como una mirada que yo siento que es un poco hacia arriba la verdad no lo sé vamos a intentar ponerla a ver qué pasa como sea la verdad es que se ve bien pero miren ahí se alcanzan a verlos los ojitos en el casco ahí me gusta mucho y también obviamente funciona con la otra cabeza porque el casco se queda cualquiera de los dos ahí dieron como trono la verdad miren ahí está y pues tiene la boca abierta con esta expresión entonces yo creo que con esta se va a quedar porque está mucho más padre ustedes qué opinan o sea si les sale parece este güey en un callejón pues de un chingadaso nos nos vuelve buenas personas no vamos a dejar al punisher tantito ahí del areo texas porque ya les quiero mostrar las armas primero primero tenemos aquí el bat miren nomás nada del otro mundo me parece que le podemos dar ahí un watch de pintura un envejecido le podemos poner como vi que hizo mi amigo el arturo díaz un poquito de encordado como de púas porque si está muy muy sencillo que no asusta nadie lo tenemos aquí un machete y voy a escribir un guión para este vídeo pero machete don text entonces está padre tiene su empuñadura así de color cafecito este brilla muy bien está sin usar yo que soy de pueblo sé cuando un machete es bueno y este más o en más esta escopeta recortada es mi favorita porque tiene además de un doble cañón que la se puso mucho más potente y como las aplicaciones aquí de madera no sé me gustan muy bien y como que son de esas que la gente mete en las motos y bueno la gente los maleantes en las películas y tiene estas dos ametralladoras que cortona la verdad es que no sé bien a cuáles sean pero me gustan o sea la verdad es que están bien hechas un punisher siempre debe tener un arma respetable y en este caso creo que se consiguió o ustedes como la ven por cierto el cartoncito detrás del empaque que viene adentro miren es un bonito back con el logo ahí en gris la gente es que se ve perro no a casi casi encuadra vamos a dejar ahí un rato para hacer interesante este review y que sientan que tenemos su escenografía pero yo sé que ustedes lo quieren es la moto a eso vinieron quieren ver esta tremenda motona miren nomás así bien del empaque está de muy muy buen tamaño y creo que esta es reciclada no la que tenía el capitán américa que estaba como en color verde y que traía como acá atrás unas bolsas de hecho miren ahí se ven los pines de esas bolsas donde los las podías poner y bueno no se las quitaron no sé ahorita no me está molestando pero si me molesta pues se las voy a tener que tumbar el plástico es un negro mate que tengo miedo que se queden ahí los dedos grasosos tiene aquí un guiño en la placa que dice que así como pnsh no como de punisher y 616 que estoy seguro que es un número emblemático de algo del primer número de algo donde salió no sé qué pero amigos no tengo idea bueno pues vemos aquí el motor está bien para que tiene aquí sus lucecitas para las direccionales usen las cabrones y también tiene pues el faro principal o el fanal tipo bocho y aquí tenemos bien en el manubrio el manubrio como le dicen en mi pueblo tiene aquí en el tacómetro el logotipo de punisher miren a ver si se alcanza a ver ahí está bueno como que no quiere encuadrar ahí está qué tal muy bueno bueno pues así se brandió el sol entonces cuando va acelerando tiene una calaverita que le dice no te pases de velocidad bueno esto creo que no va a tener mayor problema aquí vemos el pin metálico donde podemos hacer el giro la motocicla tiene un cambio de textura aquí en el asiento que pues es donde simula ser piel aquí la parte donde va el tanque no dice harley davison ni nada o sea no tiene marca le voy a conseguir unas etiquetas de itálica y se las voy a poner aquí porque bueno pues consume local no a ver ahí va bien tiene como ese pequeño pin que una vez que entre va a estar cabrón que salga pero a ver no se la va a poner al revés y luego ahí está eso miren bien súper fácil hasta como que empezó a echar brillitos este foco de tanta emoción de pipí pim 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 los amigos exclusive a ser chingo mi foco el que usaba aquí de frente entonces todo está saliendo bien más jce este revivo pues ya son los últimos de este año es 2020 que se pueden esperar que cosa y va a salir bien, y le tienen aquí esto para que lo puedas ah, está este, independiente o algo así, no, como, que pedo aquí, ahí está, ah, ustedes no lo vieron, entonces ahí les va ahora sí esto se mueve y listo, ahí está ahí queda paradita les digo que esta motona shopper tiene muy buen tamaño, porque yo tengo una que compré de esas maísto, miren, es esta que compré, esta si es Harry Davidson esta la, tiene llantitas de goma y todo, la compré pues para el Capitán América y para mi Snake Eyes o bueno, pues para lo que se ofreciera, ¿no? ahí está, mira, aquí en la placa dice maísto y todo, está, no me acuerdo dónde la compré, pero está mucho más cheery, o sea, mira, ahí está la comparación, miren le saca una llanta, el tamaño de la llanta es más grande, entonces está perro, o sea, está perro que está que esta moto, no tiene a lo mejor los acabados que tiene esta, no tiene los logos, no tiene las llantas de goma pero, en cuanto a tamaño, está muy, muy potente, entonces pues estoy bien feliz, hay que ver cómo se ve, y pues lo voy a hacer obviamente aquí a cuadro ahí se va metiendo yo creo que hay que flexionar un poco las piernas, y bueno ahora sí, ahorita ven miren qué perrón se ve yo no sé mucho de motos, no sé si estos tubos de manubrio tienen que quedar así o más alto, siento que va un poco cortito, el otro día me rebasó un payaso que traía así hasta ribota y dije, guay, eso no se puede ni manejar pero les digo, yo no sé de motos se doblan bien las manos, las patitas alcanzan a quedar aquí en lo que pues tendría que ser el posapiés y el acelerador de la moto, esta pata está un poco chueca, sinceramente, desde que lo saqué del empaque, ya le iremos viendo cómo la componemos, esta que es su pata buena, la derecha pues queda mucho mejor, o sea si queda ahí, aunque sí me cuesta trabajo que se siente y que pise donde tiene que pisar al mismo tiempo nada que un rato de estarle batallando no nos dé y bueno, dependerá dependerá de la pose, pero yo creo que principalmente, miren, ahí con esa con esa expresión, pues sí se ve muy chingona, hasta vamos a hacerle para que no digan que no hay producción en este canal con la emoción de armar la moto y todo eso, no le hemos checado las articulaciones, pero bueno, es una legend, si ya saben más o menos hasta dónde da, la cabeza no va a tener ningún problema de girar, en hacerse hacia arriba, yo creo que hacia arriba podría dar un poquillo más, pero bueno no pasa nada, aquí en los hombros me está costando un poco levantarlo sinceramente, en esta no hay tanta bronca, pero me da hasta ahí la neta es que no alcanza ni siquiera a levantarse completo, no sé si les pase a todos, a lo mejor si lo giro para acá, pues ya se pueda, pero así de entrada, nomás no me da, pero ya saben que los mamados a veces no nos movemos tanto, qué pedo con esta cómo se llama esta parte, amigos físico-culturistas, pues esta parte de acá atrás, miren, a su madre tiene como hasta partido, bueno, luego tiene aquí los 45 grados, la rotación completa en la muñeca y todavía alcanza a hacerle así, miren, esa tecnología a mí me gusta, tecnología, bueno esa capacidad, no veo aquí articulación de mariposa, me gusta que tenga estas cosas aquí, como pues que se le cruzan, que creo que pueden servir para poner algún aditamento, digo se ve más chingón todavía, aquí vamos a ver en el abdomen qué tal se dobla, híjole, no se dobla tanto como yo esperaría, pero pues bueno, lo suficiente, y no le encuentro mucho giro, ahí está, como que no se dejaba pero miren, si tiene giro ahí en la muñeca una vez que se dejó, ya está bien flojito ojalá no se me ponga muy aguadita esta figura luego, luego, las patrullas se levantan pues bastante bien, ahí estamos levantando la pierna, entonces luego flexionamos la rodilla ufa, se flexiona bastante chido, miren, ahí está oh, qué chingón, esta figura no trae puños extra, no trae puños cerrados, ni manos abiertas, eso le hubiera hecho una figura de lujo, seguramente la hubiera dejado en mi top del año, pero vamos a vivir condenados a tener esas manitas de gatillo estilo Black Series toda la vida, ni modo hombre, ya debería haber una startup que venda manos extras para estas figuras continuamos con la parte de la patrulla, miren qué bien, va para arriba y va para abajo tiene aquí sus botas de Punisher, con su suela agarra caca, perfecto, o a poco nadie ha pisado caca con una de estas, ay pinche, no vuelve a dejar de oler a caca tu zapato, mejor tirarlo y quemarlo bueno, y aquí también tenemos este tipo de articulación, que esto es lo que a mí me molesta un poco que viene medio raro y luego han estado las patas chocas de esta figura durante todo el review pero, ay, ya, así salió Nimos, qué vamos a hacer no me acuerdo si les dije que el muslo tenía su aquí, su giro bien, en articulación yo creo que es una figura cumplidora, eh, nada del otro mundo pero tampoco te queda a deber puedes sostener el bat sin ninguna dificultad y eso, pues, está padre, ¿no? aunque yo creo que está pequeñito y como les digo no, no asusta mucho este bat aunque tenemos varios bats por ahí y esto creo que es lo más intercambiable de todo vamos a ponerle su machete ay, perrucho, miren nomás se ve chingón con el machete aquí como queriendo pelear miren, miren, miren se ve muy bien, este yo siento que son un poco pequeñas las las armas, pero no importa la verdad es que también con el machete se ve chingón luego, para ahorrar tiempo en el review pues le ponemos una de estas armas en cada mano total, trae dos dedos de gatillo miren, ahí está perfectamente aquí es donde dices estas manos con gatillo valen la pena pero, pues, nomás aquí aunque en el caso del Punisher pues es un güey que siempre va a estar usando armas entonces, digamos que se justifica y cuando agarra el machete volvado pues no se ve tan mal estaba diseñada esta figura para posar armas, sin duda porque es como como mejor se ve y esta es mi favorita es como la de Terminator ahí no logré que entrara creo que el gatillo estaba muy lejos a ver no, estaba yo mal ahí está solo que si le pongo el dedo del gatillo queda como en una sola posición como muy arriba yo siento que para eso es la articulación de la muñeca que nos permite girarla un poquito pero no nos permite girarla tanto entonces si yo quiero hacer como esta pose siempre va a disparar para arriba no sé mi arma favorita es la que menos chida le queda pero bueno pues la puede traer así como en forma amenazante por acá arriba y ya no hay ningún problema siento yo pues la verdad es que esta esta bien perrona pero si me decepciono un poco que no le quedara tan chida yo creo que no hay mayor bronca en cuanto a ponerle sus armas y posarla en pues si en las poses que una Marvel Legends te da aquí están viendo ustedes algunas de las fotografías que le hice con tanto aditamento tantas armas cambio de cabeza casco moto la neta es que te dan ganas de estar jugando un rato y tu dices ay wey que chulada de figura vamos a hacerle esto y esto y eso es lo peor para los reviews porque terminas haciéndolo en dos o tres horas por estar jugando se te acaban las luces pero esas son las figuras que a mi me gustan las que me da hueva hacerle las fotos de tantas opciones que hay yo les dejo como saben algunas no más para que se deleiten pero pueden seguirme en Instagram donde voy a tratar de subir todas estas y hacerle algunas más aunque el año se está acabando y ya no me queda tanto tiempo aquí está comparado con los dos Punisher de Mezco que tengo el que es versión como Comic y el de la versión de Netflix ya no tengo ningún otro Punisher de Marvel Legends tenía el de Netflix que la neta no estaba nada chido así que se lo logré vender a algún incauto ya no me acuerdo ni a quién pero gracias por llevarte esa figura lo comparamos también con Deadpool que revisamos recientemente y con Old Man Hawkeye del Tupac que venía con Old Man Logan del cual que dijeron no vas a ver cómo se le ve la cabeza al Punisher amigo no me conoces o qué me extraña que siendo araña te caigas de la pared cómo no miren nomás ahí está chulada de Maiz Prieto yo creo que de todas las figuras esta es de las que mejor se ve o sea el otro Punisher madreado ni miedo me da y este ay cabrón está está bueno y como la lógica indica si a esa figura le queda la cabeza de Old Man Hawkeye a Old Man Hawkeye le queda la del Punisher miren nomás para que vean que a Frank Castle también puede andar de civil híjole se siente es una emoción bien rara porque es como tener figuras nuevas teniendo pues las mismas es como cuando de un taco de pastor muy choncho tú te alcanzas a hacer dos taquitos ahí como que hackeas al sistema y te chingas al taquero y ya para despedirnos pues nomás nos queda ponerle las calificaciones porque ya fue mucho payaseo por hoy la neta es que es una gran figura obviamente el precio es más elevado que una Legends normal pero te deja muy satisfecho el cambio de cabeza los accesorios sobre todo la moto tan imponente hacen que digas bueno la neta es que me rifé con esa compra no estuvo mal gastarme esa lana y nada yo estoy muy contento pero como siempre me interesa saber mucho tu opinión así que pues no te hagas déjame un comentario suscríbete al canal pégale su like y nada pues muchas gracias por haber llegado hasta acá espero que te haya gustado este review y te sea de utilidad por si estás considerando comprar esta figura que ya tiene un rato que salió pero siempre es una opción que está ahí latente en el corazón de un coleccionista chécate por favor estos videos que te dejo que son los Punisher de Mezco que tengo a ver si alguno te late también y nada no lo olvides saca los monitos adiós bueno adiós que me están oyendo los ñoños los ñoños los ñoños